¿Qué pasa Pinkies? Estamos en un nuevo video de Roblox y hoy chicos tenemos que encontrar a los hoogies perdidos Aquí tenemos una lista de todos los hoogies que tenemos que encontrar Hay un montón chicos, todos super chulos y bueno no se donde estarán escondidos Pero tenemos que intentar encontrarlos Pero antes de continuar con el video te quiero recordar que si no estas suscrito te suscribas y actives la campanita Para no perderte nada de la diversión de este canal si te gusta y te lo pasas super bien Y además deja un pinky like bien grande para ponerme muy feliz y para mas videos como este Vamos a ver chicos, vamos a ver si encontramos muchos hoogies o no No se muy bien donde estarán escondidos Vamos a ver donde están escondidos Clim de Hian Hoogie Woogie Wow Vale ahí tenemos la fabrica Tenemos como un bosque Vamos a ver donde podemos encontrar nuestro primer hoogie Me gustaría encontrar al menos uno ¿no? Aunque sea uno Chicos voy a trepar por el hoogie gigante A ver que pasa Wow esto esta muy alto eh chicos Esto esta muy alto A ver si encontramos a nuestro primer hoogie Me hace un montón de ilusión encontrar aunque sea uno Me estoy mareando eh Esto esta altisimo Esta altisimo Ay que llego, ay que llego Vale vale seguimos subiendo Pensaba que había llegado Seguimos subiendo Hasta donde llega esto Oh my god Esta altisimo No voy a llegar nunca Ostras no me digas No me digas No me digas que fastidio No me digas No veo nada Vale 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 Estoy bien estoy bien chicos Estoy bien Vamos a subir por aqui Madre mia esto esta Muy pero que muy alto Me da miedo caerme Con lo torpe que soy Me da miedo caerme Vamos a seguir trepando por hoogie chicos Y vamos a ver que hay arriba Espero que al menos arriba del todo Consigamos un hoogie Espero que al menos arriba Encontremos un hoogie chicos Necesito uno Por lo menos uno chicos Para yo sentirme contenta con esto Si chicos Pone pink face en mi culo Lo siento Ay no me digas No vale 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 Casi me caigo A ver Subimos Vamos a subir Por aqui Esto esta muy alto No lo pienses Pink no lo pienses Chicos A mi me da un miedo horrible En las alturas Y cuando me caigo de muy alto En un juego Se me revuelve el estomago Y todo No se porque Yo creo que es a mi sola Que me pasa eso Que me da vertigo en los juegos Vale 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 Perfecto Cuanto hay que subir Todavia hay que subir un monton Chicos Aunque ya estamos en la cabeza De hoogie Pero todavia hay que subir Vale 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 Ay cuidado que me caigo Por aqui no hay nada Espera espera Creo que tengo que ir por aqui Creo que tengo que ir por aqui Hay una flecha enorme Una flecha verde enorme Eso es que tengo que ir por aqui Chicos Ahí pone que he ganado Ahí pone que he ganado A lo mejor esos son Los dos hoogies Que tengo que Desbloquear Veamos 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 Esta kishimishi Y hoogie Hoogie Chicos Vamos a ver si cuenta Ya me he transformado Pero cuenta o no Si chicos Si cuenta Si cuenta No Yo queria transformarme En kishi Chicos Pero no puedo Vale Alguien ha matado A bope esponja Creo que Han matado A bope esponja Chicos F F por el Esto para que sirve Sirve para irme Y ahora chicos Soy Hoogie Googie Me he transformado Chicos Se supone que Según los vas pillando Te vas transformando Lo que pasa es que Ahora mismo No me voy a reiniciar Porque creo que A lo mejor Allá arriba Puede haber otro Así que vamos a intentar ir Ay no se si voy a ponte Creo que ya no puedo Creo que ya no puedo Que fastidio No No puedo Vale chicos Mucho mejor Mucho mejor Con esto en mi mano Más rápido Es que me estaba sintiendo Súper lenta Vale Creo que tengo que trepar Por aquí Porque ahí se está viendo Como una especie de parkour A lo mejor chicos Tengo que subir Desde el rojo No A lo mejor es desde este Desde este chicos Bien Vale Vale Perfecto Estoy arriba chicos Estoy arriba Habrá algún Haggy por aquí Creo que no debería ir Con esto Porque voy demasiado rápido Y me voy a caer Vale Hay otro por aquí Este cristal chicos Glassy Oye pero yo quiero Quiero transformarme En Glassy No puedo No puedo No se como transformarme A lo mejor tengo que morir Vamos a morir chicos Chicos Ahora soy un Huggy de cristal Oye Mola un montón No Que os parece Se ve chulo eh Se ve chulo Y muy brillante Me gusta Me gusta He tenido que morir Para poder utilizarlo Pero bueno Me gusta Ya llevamos Tres Huggy No se cuantos Hay en total Vamos a ver Veintiocho chicos Hay veintiocho Huggy En el mapa Solo hemos conseguido Tres Pero oye Yo ya estoy contenta Ya estoy contenta Vamos a ver Que tenemos Por aquí Chicos Estamos en el bosque Y algo me dice Mi intuición Me dice que por aquí Tiene que haber Muchos Huggy No se por que Pero me da la sensación De que aquí En el bosque Tiene que haber Como camino Muchos Huggy De momento aquí estoy viendo Como una casa del árbol Vamos a ver si podemos subir Por alguna parte Vale Vamos a quitarnos esto Para que sea un poquito Más sencillo Y no se por que Pero creo que Arriba de la casa del árbol Tiene que haber algún Huggy Seguro Estoy convencidísima Vamos a verlo Voy a tardar un poco En subir esto eh Pero Quiero encontrar Algún Huggy más Hay un montón Y ya tengo curiosidad De como se me vería Con los siguientes A ver Madre mía Madre mía Que mala soy trepando Chicos Soy muy mala trepando Ya sabéis que En los zombies Me muero mucho No lo puedo remediar Eh aquí hay uno Es una abeja Vale chicos Es Buzi guuzi Oye este me resulta Muy gracioso Lo malo Es que estoy transformada No me lo puedo poner Oye esto Esto es un problema Del mapa En mi opinión Cuando Pillas uno nuevo Te deberías de transformar En el nuevo He probado Y desde aquí No me deja cambiarme Este abeja Es monísimo Es monísimo Chicos Es monísimo Me parece Súper gracioso Creo que podemos subir Arriba de la montaña Creo No estoy muy segura Y seguro que ahí Hay otro Huggy Segurísimo Vamos a intentar conseguirlo Lo que pasa Que en realidad Creo chicos Que me voy a suicidar Adiós mundo cruel Sé que arriba De esa montaña Tiene que haber un Huggy Estoy 100% convencida Así que vamos A buscarlo Chan 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 Ahora que no haya nada Chicos Como no haya nada Por favor Que he subido aquí Para algo Chicos Creo que me han troleado Pero bien No hay ninguno ¿Para qué he subido yo aquí? Me estás diciendo Que he subido aquí Tan emocionada Para nada Chicos No hay ningún Huggy aquí arriba ¿Cómo es posible? Me han troleado Pero bien ¿No será que está a este lado? Uh A lo mejor allí En las tiendas de campaña ¿No? Veamos Voy a saltar por aquí Porque nunca se sabe Nunca se sabe Nada chicos Nada Que decepción Si había alguno Yo no lo he visto Vamos a ir aquí A las tiendas de campaña A lo mejor Huggy se está echando una siesta O algo ¿No? La Te estás echando una siesta ¡Lol! Hay un muñeco aquí Por aquí hubiera alguno O quizá en esta casa Esta casa se ve más grande A ver si hay alguno por aquí No Ay no Yo pensaba que aquí iba a haber alguno Pero nada Oye no me renta ir con esto Me voy chocando con todo ¿Vale hay alguno aquí? No Está Freddy Espera Vamos a quitarnos esto Que me mareo Está Freddy chicos Pero no hay ningún Huggy Y no sé si por aquí Y no sé si por aquí por el bosque Habrá alguno más Podríamos ir chicos A la ciudad Vamos a ir a la ciudad Aquí en la ciudad También puede haber algún Huggy seguro Vamos a explorar un poco por aquí Vamos a intentar conseguir al menos uno más ¿No? Esto es como un cementerio Se ve un poco tenebroso Pero no sé por qué me da que en el cementerio podría haber algún Huggy Lo que a lo mejor tenemos que meternos en alguna tumba o algo ¿No? ¿O no? A ver aquí hay como una casa A lo mejor está aquí chicos No no me deja No me deja entrar Tiene que tener truco ¿No? Tiene que tener truco ¿Cómo entro en la casa? O a lo mejor no chicos A lo mejor no tiene truco A lo mejor es que no se puede entrar Y punto Aquí hay una tienda de coches ¿Puedo entrar en la tienda de coches? ¿Se puede entrar? ¿O no chicos? Creo que no se puede entrar en ninguna parte ¿Eh? ¿Dónde estarán los Huggy? Aquí hay una tienda Pero a lo mejor tampoco me deja entrar ¿No? No no me deja A ver No no me deja Hmm Quizá por aquí Quizá por aquí podamos Es como un basurero ¿No? No sé por qué me da Aquí puede haber alguno ¿Eh chicos? Aquí puede haber alguno Hay basuras ¿Esto qué es? ¿Es un muñeco de Freddy? Creo que sí ¿Eh? ¿Esto qué es? No No hay ninguno tampoco chicos ¿Eh? Aquí hay ¿Puedo bucear? ¡Se puede bucear! ¡Hay uno aquí! ¡Tos sí Huggy chicos! Pero ¡Ay! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¿Lo he pillado? Vale, vale Lo he pillado Pero me estoy muriendo ¡No! Vamos a ir de nuevo Hemos encontrado un Huggy tóxico chicos Y quiero ver si puedo entrar por el túnel Había como una especie de túnel No sé si meterme de nuevo en el agua Porque me da que me voy a morir O sea que no lo veo A ver Creo que no Que no se puede pasar ¿No? Es que me voy a morir otra vez chicos Porque esto me hace daño Es que el agua me hace daño Porque ¡Ay! ¡Ay! ¿Vamos? ¡No! ¡No me ha servido de nada! Vale ¡Nos vamos chicos! ¡Nos vamos! Vamos a intentar conseguir alguno más Creo que llevamos cinco ¿No? Creo que sí que llevamos cinco No está nada mal ¿Eh? Nada mal Aquí hay como un restaurante ¿No? Sí es un restaurante Aquí tiene que haber alguno Aquí tiene que haber alguno Lo presiento chicos ¿Hay alguno por aquí? Quizá en esta habitación Pone que solo empleados Solo empleados ¡No! ¿Y si me intento colar chicos? A lo mejor me puedo colar ¡Eh! ¡Me puedo colar! ¡No! Aquí hay uno Cartoon Huggy Es como de dibujos animados A ver Oye no se me ve nada mal ¿Eh? No se me ve nada mal Este está muy chulo Llevamos seis me parece No estoy muy segura ¿Eh chicos? No estoy llevando la cuenta Creo que llevamos seis Pero lo voy a dejar ya por aquí La verdad que este mapa de buscar Está muy divertido Ya grabé una vez uno de buscar gatos Que me gustó un montón También he grabado el de buscar los marcadores Y este me ha gustado mucho 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 Porque además de que los encuentras Te puedes ir probando disfraces de Huggy Y todos están súper chulos La verdad me hubiera gustado probarme el de abeja Pero chicos estaba muy lejos Estaba muy lejos Pero bueno chicos Espero que os haya gustado un montón este video Si os ha gustado y queréis más videos como este No olvidéis vuestro pinky like Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!